Bueno compañeros, vamos a hacer un pequeño recorrido por la sala de incubación y os enseñaré un poquito lo que tenemos aquí. Aquí, como podéis ver, lo primero que tenemos son estas dos incubadoras, que las dos están puestas porque aquí hay huevos de sornícalo que han hecho lo que es el PIS inicial y lo hemos pasado a otras incubadoras donde procederán a nacer los pollos. Pero siempre es bueno sacarlo una vez que hacen el PIS inicial y pasarlo a una incubadora donde se mantendrán lo que es con unas condiciones de temperatura y humedad algo distinto a lo que tienen en lo que es la incubadora principal que sería esta. Esta incubadora la hemos hecho a la desinfección porque va a ser la que va a alojar los primeros sornícalos en sus primeros días de vida y estamos preparándola para que puedan depositarse sin ningún tipo de problema. Aquí tenemos una tercera incubadora que esta fue una de las primeras que tuve y la tengo un poco para una emergencia. Aquí tengo algunos instrumentos que utilizo a la hora de nacer, desinfección y demás y los cuencos que utilizo para meter lo que son los pollos en sus primeros días de vida. Aquí tenemos lo que es donde depositamos los huevos que van naciendo, aunque van poniendo las parejas, creo que hay algunos. Vamos a ver, si no me equivoco, aquí tenemos uno de serenitado y en las siete, si no me equivoco, tenemos dos más que están poniendo las parejas y pronto los pasaremos también lo que es a la incubadora principal para que vayan desarrollándose lo que son los embriones. Aquí tenemos dos incubadoras que las utilizamos a modo de lo que son nacedoras, que son las que utilizamos cuando los pollos hacen el pis inicial y aquí se mantienen lo que son los pollos entre dos o tres días hasta que nacen, que es el periodo aproximadamente que tardan unos tres días en nacer y nada, ya de aquí pasaría directamente a la criadora. Estos son dos huevos de fernícaros americanos que nos han hecho lo que es el pis inicial y ahora nada, hacerle un seguimiento que todo se desarrolle perfectamente y posteriormente lo pasaríamos ya a lo que es a la nacedora. Bueno compañero, pues esto es un poquito para que veáis lo que es la pequeña salita de incubación que utilizo. Espero que os guste y nada, os espero en un siguiente vídeo donde les enseñaré algunas cositas de las que vamos haciendo lo que es en la sala de incubación. Venga pues nada compañero, hasta un próximo vídeo. Y ya está en el próximo vídeo. Amém. equivalent. slash de las más bolillas l Paula y realiza en mi guíaía. Y ya está con ellos. Intenso. Gracias.